¡Adiós! ¡Adiós! Puto bombardero que la ha tirado en alfa y me la ha comido Mira aquí... Me están jodiendo bien Pero bueno, está saliendo la gente en los aviones y a mi no me aparece aquí nada ¿Qué cojones? Nos quitan alfa, eh Se ha bugueado ¿Estás muerto? Sí Estoy intentando a ver si sale alfa para no darme todo el paseo No Pues me voy a tener que darlo Tienes mi coche en la base Ah mira, te dejan aquí No te dejan en la base base Claro Yo no sé por qué cojones me han quitado los aviones tío Y nos quitan alfa ¿Dónde puedes estar? No sé por qué Vamos ya que las me han quitado El objetivo alfa está perdido ¿Qué cojones? ¿Por qué no me lo dejan? ¿Por qué no me lo dejan? Joder, nos quedan listidos Esto le va a acabar ya Y 50 segundos Otro avión que ha salido de la nada Este se me ha bugueado No me deja aparecer contigo ¿Dónde estás? En alfa Si ya no hay alfa Si ya no hay alfa Bueno, alfa en la iglesia Ah vale, que te están disparando desde todos los lados Si, si Había tres tíos Ah mira, ya Retrocedemos Pero bien además Qué inútil tío Cómo no puede enganchar a los aviones Qué malo Tenemos que defender todos y cada uno de los objetivos Ahora tenemos que defender nosotros ¿Tú qué día libras? Yo voy a librar del 22 al 27 A tope ahí ¿Y eso cuándo es? Pues estamos a 20 así que el pasado mañana empiezo a tope O sea el fin de Si Si, todo el fin de claro Oh ya A lo mejor que un rollo de repartidor de fin de semana A lo mejor de Que tengo los fin de libres Ah si De lunes a viernes Bueno porque no me dan aviones Quiero aviones O sea que los fin de pueden ser Brutales Si Yo ya te digo Este le voy a chicharrar Pero qué cojones pasa aquí ¿Dónde pollas están los aviones? ¿Por qué no matan a esa gente? El enemigo ha armado el objetivo Charlie Si Se han adueñado de ellos tío Y no sé por qué no Les han patrado varias veces No los han engancho eh Cabrones Ahora cuando acabe esta operación Ponemos las mejoras a las armas Que ya ha subido Se nota Se nota Si, si Yo la suelo poner El disparo de carga no le hago mucho caso Es que esa no la he mejorado mucho El objetivo Charlie está destruido Pero por lo menos sabes Pero por lo menos sabes el ponerle la mira por tres Ah bueno esa ya tiene Ya no Ya no estoy de campero pero no Nada hay que mejorarme la precisión Ah bueno No yo tengo dios Madre no te digo Mira oh A ver Han derribado todos los aviones aliados Tiene que aparecer uno A ahora sí o sí Me han tirado la casa Hola, 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 al puto bombardero Ya macho y a mi ahora ahora debería de salir un bombardero tronco mira ahora dale que te le doy pati es tuca no que cojones es de esto no tengo el bombardero, ah si es esto ¿donde estas? hostias el campero del campanario tíralo en la iglesia, en la iglesia tengo un puto antiaéreo y no se donde se coge la munición en este mapa menuda cagada chaval mierda ya apareció contigo nada no dura nada esto en algún otro lugar ya solo unos enganchados los de la vía deserción estos enganchados uuah chaval me han reventado si solo me ha dado tiempo a hacer una pasada y ya tenía el bombardero ahí mal equipo nos quedan 10 ahora ellos atacan ahora les tenemos que matar si sale la diana es que les tenemos que matar y si sale un viejito es que son 8 ah les quedan 8 8, tenemos que matar a 8 están al lado de bravo con la diana 8 y al lado de ángel lo de que me cambie los vehículos de una partida para otra así porque si me dan conmigo menos mal que me he fijado en el nombre del avión y antes de cogerle porque si no había aparecido con él y aquí una vez le dan al saldo ya está el rifle este y ahora avanzando ahora avanzando no se que rifle tengo pero no es muy bueno tenéis que atacar el objetivo es uno marrón ya está el bombardero dando por digo el puto antiaéreo ala vaya bug tío no puede ser se ha quedado la campana flotando si ya te lo he dicho lo de la campana es de coña tronco no me jodas si si todavía no lo han arreglado donde polla se coge la munición en este puto mapa en este battlefield tío se ha quedado claro que ya lo ha sacado por sacarlo porque no no le tenía que haber sacado bueno es que sea que nos he pegado que hagan Need for Speed cada año a quien le guste porque ya no hacen un underground en condiciones en la vida y claro esto la gente se debería de quejar cura veis es estas con bombardero pues no sé he bajado altura para quedarme del antiaéreo mierda parece contigo pues yo no me puedo acercar al polvo hasta que voy a bombardear tenemos que defender los objetivos que nos quedan primero tengo que coger fíjate aquí me tiro aquí no 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 que haces no ya nada ya ha saltado si joder cuando te matas ahí de secciones la hostia porque no otra vez no toma ya he pillado ahí unos cuantos sí señor me cago en dios deja arreglarme hijo puta me cago en sus muertos pensado pensado de los cojones me cago en sus muertos me cago en sus muertos y aquí solo hay un punto de reabastecimiento que cojones no has visto ningún bug de en youtube del campanario seguro que ahora yo los vi aquí ya en directo que dice pero esto que es hago un video grande el Tyson no se ha quejado no? es que el Tyson es muy vendido lo dijo si es muy vendido pero si que lo dijo una vez mira la campana no he vuelto a decir que definitivo lo han arreglado mira es que si que tiene 10 cositas es una pena porque si hubieran esperado ahí yo creo que hubiera quedado buen producto casi me choco con otro avión hemos pasado el uno al lado del otro el uno al lado del otro es una partida del juego vamos sin duda como suenan los aviones que me bajan cerca por favor no antepamie valla pues ahora no pilla nadie ahí está yendo al otro lado en la iglesia ya no está no ya te he visto pasar ahora Dejan dos regalitas En la iglesia ya no Ay, sí que se la van a comer Se lo he quitado aún El enemigo ha armado el objetivo Alfa Bueno, a tales no les mato Pero a existencia estoy dando un huevo Bueno, esos son puntos que luego te ayudan A mejorar el arma y la clase Tira muchas bolsas de balas Es que estoy de campero Hijo de puta Cómetela cabrón Sí, en este juego hay que necesitar la bolsa de balas Porque como tienes poca munición Sí Yo ya cojo la caja porque llevo un lanzagranadas Y la bolsa no te llena las granadas Ya macho, solo te llena La munición Oye, no se puede cambiar lo del botón Porque yo a la derecha sin querer El botón de vivir Lo doy justo al revés De la costumbre Esta gran victoria que dará para la historia Destrozamos las inexpugnables defensas francesas Y obligamos a los aliados a retirarse de la Europa continental La bandera alemana ondea sobre París Vuestros incansables esfuerzos lo han hecho posible ¿Qué rapido esto o no? Digo yo, sí Tendría que ser Luru En este parece que sí que lo llevo al más positivo En esta partida he compensado todas las anteriores Yo ahora voy jodido ¿Me queda otra o no? No, de momento he hecho todas O prácticamente todas en positivo Pues no lo sé Creo que vamos a otra operación Pero salimos para lo de las recompensas Y mejorar las cosas Antes de jugar otra Ah, vale A ver si seguimos en esta Pero creo que ya no Ahora empezamos otra Deja salir, ¿no? Espérate, a ver Que todavía no lo sé Soldados hemos tomado Narvik Y con ella el hierro necesario Para nuestros propósitos en la guerra Los británicos preparan No importa ¿Porto está aquí ya? No lo sé ¡Porto! ¡Está vivo! Dale a seguir Bueno No sé qué está haciendo A lo mejor se ha ido Si entraba la patrulla hace un momento Ah, ¿era él? Si Bueno En lo que sale voy al baño Esto de que tenga que cargar Para salir Madre mía Estaba Estaba No Estaba Estaba No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 todo aquí como cosas de la armería esto que es todo lo que te estoy de bloqueando a ver en armería es lo que te dan ponemos al clic envíos y se va por colores a la ropa y la hostia emblema emblema luego en misiones digo misiones perfil tu compañía esto lo han cambiado pero mira en armería en envíos está lo que has conseguido y en destacados puedes reclamar los uniformes que conseguiste en el 1 2 de los que te salen de los 2 voy o las betas de la madera como están de curradas tío ha metido fotometría en este juego las armas por lo menos pues no lo sé parece con la beta estábamos bueno pues como tengo que dar todo esto todo el rato me cago en el rato destacados tres recompensas de veterano esto no sí 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 y cuál cojo los a tengo que elegir tres tienes que elegir tres de los que hay sí o los que haya desbloqueado voy a coger este verde que se camufla bastante mira la levis la puedo tunear ya tú cuál cogiste el rojo no yo cogí todos todos anda yo tenía los de battlefield desbloqueados más luego las ediciones de luz y más uno que he conseguido en una misión aquí al final todos hostia se desbloquea otra una melante aérea azul que chula comandante fantasma wow qué chula qué chula la mg 34 como la he dejado especializaciones wow no tengo nada puesto madrecita la que voy a liar con este trasto a ver qué tenemos esto que es cargador equipo al cargador ampliado para disparar durante puf cargador ampliado bueno eso a lo mejor me van dando luego más trajes no 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 me gusta esa mejora macho vale y esto es para comprar cosas no en destacados 47 no si te sale lo del dinero es para comprar y si no te sale lo del dinero es que tienes algo para desbloquear vale y para hacerlo de las clases como era en tu compañía eso si vale si esto es lo más importante el retroceso horizontal de tu arma es mejor lo que pasa que joder se puede hacer en el menú de juego también no no precisión mejorada ya ando por aquí es mejorado la de Wizz o no es mejorado la de Wizz o no y no es multipersona para él para el apoyo ostia eso es una muerte asegurada Nada, me quedo con el lanzado a granada este. Personalizar, requisito. Joder, es que hostia, la que tienes que hacer aquí para... Para, para... Va. ¿Eres? ¿Dónde es eso? ¿Eh? ¿La habilitación? Si. Las bocas no hacen nada, ni nada, ¿no? No, las mejoras es lo que hace. Dentro de personalizar en arma es las especializaciones. De personalizar lo único que te cambia algo es la mira. Buah, tengo ganas de probar ya la lego y según la he dejado, madre mía. Oh, y el bombardero, ¿dónde estás? Fuerzas aliadas. Bombardero, personalizar. Anda, si me han dado otro avión. Perdón. Una puta basura. Si es el mismo. Ah, no. Es una mierda como un piano. Me quedo con el bombardero. Un momento, si tengo dos. ¿Cómo cambio el rifle? No puedo. Ah, no tengo dos. Claro, solo tengo uno. Ocho bombas de 40 kilos. Vamos a seguir aquí todo, madre mía. Y este no lo he tocado. Nada, este es una mierda. Claro. Y si por ejemplo, claro, pongo un uniforme verde. No se me vería. O sea, digo, no se me vería. Se me quedaría este uniforme, ¿no? Todo el rato. Suerte, te voy a ir a ver. Vale. Y forzar del eje. Reparo un 10% de deforma instantánea. Arroba. Pintura facial. ¡Hala! Como mola. Ya se no lo he visto. Joder, como se ve el tío, guacho. Parece que te está mirando. Oh, mejor a la ametralladora del pasajero. De puta madre. ¿Y qué es esto? Cañones situados bajo el avión. Con 13 ametralladoras de... Pequeño calibre. Contra infantería. Nada. Otros dos bombazos. Otros dos bombazos. Las armas no. Lo que te eliges... A ver. Las mejoras de las armas son para ambas cosas. Pero si en los aliados tienes al apoyo con la Lewis y en los otros tienes al... Al apoyo con otra arma te sale la que tengas elegida. Bueno, luego la puedes cambiar en el juego. Ah, vale. Pero lo que son las mejoras de las armas son para ambos. Los vehículos no. Los vehículos... Cada uno tiene sus vehículos. A ver. Yo, por ejemplo, con los aliados... Uso el... Valentine MK. Hmm. Tanda, como molan los personajes. Es una puta barbaridad de tanque. Bueno. Dame tu eres. Blancos fáciles cercanos. Hostia. Esta munición mola, tío. Lo mismo al Churchill le tengo que... Que darle caña. ¿Qué es esto? Ah, es una... Que se parece a mí. Sí. Hay un tío que se parece a Messi. Como molan las caras, tío. Hay un chero. Madre mía, este bombardero. Vamos a poner a Rosy. Pues ya estoy. Está el Porto jugando en conquista y no está en el Discord, metido. Sí. Esto es el Discord. Ah, vale. Dijo, joder. Llegaba sin irte un rato. Danos la invitación y nos unimos. Tienes que... Tienes que... Ahora, si estás tú dentro de la partida... Tienes que... Hacer tú el grupo. Ah, bueno. No hace falta grupo. Mira. Mira, me pone que está llena tu patrulla. Es que tienes... Tiene que estar vacía tu patrulla, ¿sabes? Para poder crear... Para poder meterlo... Hay una partida. Oye, las misiones hay que activarlas. Se me ha olvidado. Claro, las hay que activar, sí. Busca otra. Yo voy a pagar hacerlas. Si a vos vayas jugando, las hagas. Pues espérate, que os mando la invitación... Darle caña. Y ahora, multijugador. ¿Qué jugamos? Yo... Una conquistilla y me voy. Bueno, echamos la última conquista. Al azar, a la que nos meta. Vale. ¿Cuántos mapas ahí? Ah, mira. Te pone aquí todos los mapas. Nueve mapas, ahí. Y van a meter uno el 4 de diciembre. Hostias, para navidad. Y el modo ese de entrenamiento. Modo de entrenamiento. Van a meter un modo de entrenamiento con un mapa gigante en el que se va a poder entrenar con armas, vehículos, desafíos y la bestia. Joder. Dicen que es el mapa más grande que han hecho. Y es para entrenar, ¿sabes? Estaremos en el campo de tiro donde salen muñecos a hacer mejores puntuaciones, a practicar distintas armas y mejoras. Con el avión a aprender a bombardear objetivos. Como había mucha gente que se metía en servidores vacíos simplemente para practicar. Ah, claro. Empezamos en 30 segundos. Pues eso está bien. ¿Has visto qué chulo el apoyo? Ah, sí. Joder, la ha dejado ahí el tío para salir de fiesta, eh. Sí. Mira la salto también, está ahí de puta madre. Y el médico... ¡Hala! Es que no me jodas. 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 Es que es esto. Y en el aliados tengo, o a la francotiradora, tengo a una tía. Yo he puesto negro. Un tanque. Ya, tenía que ver cuál he cogido. Bueno, 53 FPS. Ah, perfecto. Capturad y defended los objetivos. Todos los que podáis. Oh, de la espalda. Madre mía. Tengo que echar una silla a gaming. Lo mismo sí que me la compro porque esta silla me va a reventar. Si me marcáis los tanques, ahora tengo un avión que está hecho para reventar tanques. Oh, la mierda. Un tanque aquí en Madrid. Este tanque está roto, ¿no? En el puente. Eh, he dañado. Buen trabajo. El objetivo de coña es nuestro. Tengo que ha dañado consigo. Pues la voy a hacer con ella. Buen trabajo. Hemos tomado el objetivo golf. Tenemos suficientes objetivos para controlar esta batalla. Uy. El objetivo, Charlie, es nuestro. Bombardeo. El enemigo ha alcanzado 64. Venga, hombre. Tenía que estar reventado. Estoy tirando bombas pesadas, tío. Es que no tiene nada que hacer este bombardero contra el de los alemanes. Si me marcáis con la Q. En algún sitio donde estén los enemigos. Están alerta. Ya estoy de fuerte. El objetivo ego está perdido. El resultado. Se nos revienta. 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 No traspasan estas bombas al cuerpo. Alli. Peligro. Las he tirado y han chocado todas contra... Si meten unos pepinazos que se oyen estos. Es que no he conseguido matar a nadie todavía, macho. ahí está tened cuidado hubiera sido con el bando alemán ya habían caído 20 días el vehículo alcanzado el objetivo ya es nuestro objetivo completado el enemigo está dominando la batalla arrebazándoles los objetivos voy no pillo a nadie tío con esta bombardeo el objetivo del tío para soltarle las bombas encima de la cabeza bien hecho el objetivo del tío para el tío para por ahí al que soltara las bombicas. Echo, nos quitan, Echo. ¿Dónde estáis? En cambio hay una montada. Mierda, las minas. No vaya a matar. Cuidado, hemos perdido el objetivo, Echo. Joder, están los alemanes con sus bombarderos, bonitos separados. Yo aquí mendigando. Lo más que puedo hacer es tirar casas abajo. Ay, mierda, me he estrellado. Ole, otro muerto, sí señor. Bueno, de uno en uno. Solo tengo un tanque. Vete a disparar a tu puta madre, hijo puta. Venga, un antiaéreo aquí, a dar por culo al personal. He pillado a uno ahí en el chat. No eskh друг at takes. Miones, combros. 31, suficientemente. Charlie y ahorro caít. ¡Bien hecho! ¡Hemos tomado el objetivo, Charlie! ¡Captura de objetivo! ¡Rápido! El objetivo Delta se ha perdido Me cago en sus putos muertos, el pesado Venir a Fostro ¿A Fostro? Si Si me marcas con el escudo la casa en la que están ¡No! Tengo para capturarlo ¡Ah! Que estoy en el avión, macho Ahora, el objetivo Golf es nuestro Y voy a por un puto antiaéreo No lo capturo, macho ¿Qué haces tú, Porto? Voy Hemos perdido el objetivo Bravo Hay un asalto que me quiere joder ¡Bravo es una puta madre que trajo! Un cuarto o no ¿Qué es ese? ¡La puta mierda está adentro! ¡Si para dentro de la casa! ¡Me mata el puto antiaéreo! ¡Eh! Estoy aquí contigo ¡Está dentro de la casa! ¡Por delante y por todos los lados! ¡Mira la casa! ¡No! ¡No! No lo he podido decir Es que estaba en la casa ¡Hemos perdido el objetivo de hoy! ¡Eso era otro, tío! ¡Pero! ¡Pero! ¿Dónde estáis? Que voy con vosotros ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero! 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 ¡Pero ataque! ¡Pero ataque! ¡Pero ataque! ¿Dónde estáis? Que voy a reventarlo Voy a ponerle ¡Prestad atención ¡Zona peligrosa! Cua, me jodido Casi se me da mejor ir al puente macho ¡Venga! Voy a ir con apoyo Apoyaros ahí ya Ahora encima que tengo el... El trasto este que le tengo ya medio chetao ¿Qué? Me faltan las balas perforantes Hola puto bombardero que este ha mal dado mira la puta mina puta puta mina bueno hotza porque no tengo bombardero porque tarda en desbloquearle y que tengo que hacer y yo disparando ahí a ganar tengo que pisar el guante espero que no haya mina voy a mirar por si acaso están ahí adelante ya están en esa casa me he tirado del avión me he tirado del avión ahora que hostias mete la puta mierda esa si no puedo ni apuntarle mierda bien por otro lado ya voy a por otro lado allí peligro qué padre mire dónde está hecha humo el cabrón espera que te le marco joder los tenemos detrás y por todos lados qué hijo de puta como huye a morrer amigo me acabo tú ahí uno hay yo tengo que reparar la torreza marcha y necesito un médico siguen ahí buen trabajo el primer golpe es nuestro si están en esa puta casa están dentro tío se queda jodido joder aquí se ha disparado mierda tenemos asaltos aquí al lado joder 108 de vida joder estoy sangrando ayudadme jodido están los asaltos y los apoyos hay a saco el objetivo que se nos ha metido un tío en la patrulla yo estoy asaltado he dos no 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 hay tanque aquí joder los compadreritos estaba es que no le pueden reparar coppame y ahí piso irme a casa dite ¡Atención! ¡Atención! ¡El objetivo Delta está perdido! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo Bravo! Hostia, es como tira este mapa también, tío. Es que ahora está lloviendo. Es el de antes. Es el de antes por eso. ¡Hemos perdido el objetivo Bob Stroke! Voy a echarle yo. ¡Atención! 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 ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo Foxtrot! ¡Alerta! ¡El objetivo Echo está perdido! ¡Mierda! ¡Que están aquí! ¡Buah! ¡Tienen un tanque! ¿Dónde? ¡En Echo! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Ahora controlamos el objetivo! ¡Mierda! ¡No puedo entrar! ¡¿Está lleno o qué? ¡No! ¡Aquí a la izquierda! ¡Al lado del bidón o de la dona roja esa que cubre la casa! ¡Pobre! ¡Hemos tomado el objetivo Charlie! ¡Están por toda la casa esa! ¡Uy! 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 ¡Que casa están! ¡Me cago en diez! ¡Bárcamela! ¡Oh! ¡Me han jodido el tanque! ¡Es el Charlie! ¿no? Pues ahí es el anejo. Joder, no pilla a nadie. Qué puta mierda de bombardero. Hemos tomado el objetivo GOLF. Noventa y cuatro, venga tío, tenía que estar reventadísimo ese puto antitanque. Digo, antiaéreo. A ver si lo conseguimos. Dale nuestro. El objetivo Delta es nuestro. Hijo de puta. Y ahora viene el pesado del caza, cómo no. Me cago en tus muertos. Hijo de puta. ¡Cuidado, peligro! Toma. Se le han cargado otros. El objetivo Foxtrot ya es nuestro. Si nos quitan Foxtrot otra vez. ¿Dónde estáis? El sacribillo, me cago en tus muertos. Ah, mira, veo un tanque marcado, sí señor. Mierda, se está moviendo el único puto. Venga ahí. Cuidado, hemos perdido el objetivo Foxtrot. ¡Mirad ahí! ¡Estamos jodidos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma ya! ¡Toma el por culo! Antitanque, sí señor. Y dos muerticos ahí. Oye, las bombas antitanque se me dan bien. Cuando está el tanque ahí... ¡Ahí está! ¡Tenéis cuidado! Te salvan la vida, por ti. Mira, otro tanque a tomar, por ti. Buah, 69. No me cago en 10. Otra pasada y le dejo tiempo. Pues estaba disparando a vosotros, además. Sí. Pues marcármele. ¿Dónde está...? Ah, pensaba que era un tanque... Donde ve cadáver, más o menos. Si ve, me cadáver un poquito más alante. No, no me sale porque no lo puedo revivir. Está la mierda. Tanque. A ver si me he hecho un antitanque a todo esto. ¡Hemos tomado el tanque! ¡Hijo puta! ¿Dónde está ese puto tanque? ¿En alfa? Sí. Puto, pues. ¿Qué pasa? ¡Ah! Ah, mira, ahora veo un hijoputa, eh. Se ha caído por el puente que está más roto y no se ha enterado. ¡Rino! 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 Se ha caído por el puente y se ha caído. Ya está. Voy, voy, tío. Ay, me he toqué esta pendeza. Yo aquí no veo ni el tato. Ya tiro bombas por tiras. Si vi es un ataque de tiro, no veo, bueno. No veo, pero... No veo, no veo. Es que no sé ni dónde tiro bombas, en cualquier lado. Allá va una granada, ¡cabrones! ¡Por qué se han dado! ¡Por qué se me han dado! ¡Oh! ¡Uwea, uwea! ¡Muchas casas que hundan! ¡No pillo a ni Dios! ¡Uwea, uno! Os informo, hemos perdido el objetivo del test. No me hubiera cogido el avión. ¡Madre mía! ¡A la que he caído! ¿Veis eso? ¡Tened mucho cuidado! ¡Hemos tomado el objetivo, Charlie, soldados! No hago nada, eh, con el avión este. Es que no sé ni dónde tirar las cosas más. Las tiro en eco, pues yo qué sé. Mira, hemos tomado. Casi nos han vencido. ¡Apretad más! ¡Vamos! Está igualado, igualado. Estoy intentando despejar eco. Pero no hay manera, eh. Tienen dos antiaéreos, les acabo de ver. Ah, el puente este es la hostia. Hemos perdido el objetivo alfa. Sí, en el puente se forman unas del copón. Ojo, ¡ah! ¡¿Oo! ¡No le pilla el hijo de puta el antiaéreo! ¡Vamos! Está marcado su puerta, ya. Hemos tomado el objetivo Foxtrot Mira, mira Hemos tomado el objetivo Ejo Hijo puta Hijo puta anti-aéreo, cabrón Hay otro, un puerto, hay otro Uy, nos ha matado Yo ahora me cojo al medico, joder que lumbrera Nada macho, se nota, los bombarderos británicos no valen para nada El de los alemanes es que está chetado De cuatro bombas pesadas que tiene este A 32 ligeras que tiene el otro, madre mía Bueno, no estamos aparte del 5 Aún así, yo noto que le falta algo Como pulirlo Debe tienen que meter un montón de cosas todavía Si, está como que... Pero en el puente no había nadie construyendo ahora Y es que se puede fortificar todo Pero está bonito, está bonito Pero no es como cuando salió el 1, que el 1 sí que cuando salió es que estaba bien hecho Sí, el 1 salió más... Más... Más hecho Bueno, tenía menos mapas Sí, también El 1 salió con 6, este salió con 9 Sí, verdad Hombre, si le van... corrigiendo poco a poco Las operaciones es lo que es la hostia noche Así son las dos y media ya Sí Pues no, mañana le damos más caña Vale Todo algo en esta parte Ahí va Joder, hasta que sale esto, madre mía Ya ves A ver, atrás, atrás Mira, ha completado misiones Dos Cuatro enemigos sin morir Cuatro enemigos sin morir Cuatro enemigos sin morir En una Buah Esto tengo algo más que Realmente Realmente Me han mandado como insignia del israelico, chulo El steam ¿Dónde son capturas? En... envíos Dos cazadoricas Colores Me han mandado una fotito Tu compañera Para hacer fotos, ¿verdad? T passion Seguimos Las hojas Baradas Las hojas Le true Ser �gentas El Que Cuatro enemigos sin